El Día de Humillación 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 Necesitamos Necesitamos felos Cristianos sabios De identidad propia Necesitamos gente Que marque territorio Ay Dios mío Que ¿Quién soy yo Para impedir que alguien Se bautice? Sentí eso de Dios Claro que me meto No me agite Y me saca Espérate que tengo No tengo chavo Pero Esa muño Bautízame Me agitate Métete tú también ¿Quién? ¡Nos en mí! ¡Nos en mí! ¿Quién es tu me? El Día de Humillación ? ¿Quién es tu me? ¿Quién es tu me? Métete tú también ¿Quién es tu me? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Eso es bíblico Mira Murano Que llenó al clemente Metido ahí Oye Oye Estudio está lindo Métete ahí Que tú estuvieras en Ponce Mira Estuvieras en Ponce Con una perpetua Ay Dioses ¡Motada! ¡Oh! Jesús 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 ¡No, Brasil! ¡No, Brasil! ¡No, Brasil!